Hola, soy Ignacio Millán, soy ingeniero DevOps y SRE, o ingeniero de disponibilidad de sistemas. En este vídeo vamos a ver cómo podemos desplegar nuestra primera función serverless. En este caso vamos a utilizar un proveedor en concreto, es Firebase. Firebase tiene un servicio de funciones que podemos utilizar y que es muy sencillo empezar porque no requiere ningún método de pagos, así que puedes empezar en él simplemente registrándote. ¿Cómo vamos a hacer el despliegue de servicios serverless? Normalmente todos los proveedores ofrecen sus propias herramientas para hacerlo desde la línea de comandos o incluso desde el navegador. En este caso Firebase te ofrece un CLI, una interfaz de línea de comandos que puedes instalar con npm, que sería el primer paso, sería npm install Firebase Tools. Después ya tenemos el CLI, lo podemos utilizar con el comando Firebase. En este caso lo primero sería hacer Firebase Login para que pueda utilizar nuestras credenciales. Cuando lo hagamos, en el navegador se va a abrir una pestaña para que autoricemos a Firebase a utilizar nuestra cuenta de Google para poder desplegar. De esta forma el CLI tiene permiso para desplegar en nuestros proyectos. Después Firebase Init Functions te inicializaría un proyecto nuevo solo con la parte de funciones. Firebase tiene muchos servicios. Especificando Functions te inicializa solo la parte de funciones. Ahora mismo ya tendríamos toda la estructura dentro de nuestra carpeta. Podemos modificar la función o incluso crear más dentro de la carpeta Functions. Y una vez hayamos determinado nuestro desarrollo, lo podemos desplegar con el comando Firebase deploy. Esto se va a conectar con la API de Firebase, va a subir nuestro código y Firebase lo va a empezar a ejecutar como servicio. Después, una vez estemos en la consola, podemos monitorizarlo y obtener toda la información sobre él. Una vez hayamos hecho Firebase deploy, si vamos a la consola de comandos, en este caso es una captura, a la consola de Firebase en navegador, en este caso es una captura, veríamos ya nuestra función dentro del apartado de funciones que se llama Hello World, que en este caso no la hemos modificado, y que nos da ya un endpoint para conectarnos a la URL. Tiene otras funcionalidades como la posibilidad de ver los registros, los logs de nuestra función, ver el estado, monitorizarlo, etc. En este caso nos han dado esta URL, si vamos a ella podemos ver, y efectivamente vemos que cuando nos metemos en esa URL se ejecuta nuestra función, que en este caso solo responde con Hello from Firebase. El potencial de esto es que en cuatro líneas de código hemos conseguido desplegar nuestra función y obtener una URL pública para conectarnos desde cualquier punto rápidamente, y como digo, con solo en cuatro comandos. Hasta aquí el vídeo sobre cómo desplegar tu primera función como servicio en Firebase. Si quieres conocer más sobre arquitectura serverless y sobre funciones como servicio, te invito a que pinches en este enlace para ir al curso en Open Webinars.